Si unes con el mar, dejo así a vivir Con tus manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión Dejo así a vivir De día viviré, pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que ha imprimido un camino De hoy, de hoy, de hoy, de hoy, mañana, vamos a ver Alco a ti En tu hueso y un amor, te quiero, la caricia y el amor De mi jefe, en mi paque, para estar en tu corazón En tu hueso y un amor, te quiero, la caricia y el amor Más allá del mar habrá un lugar Con tu hueso y un amor, te quiero, la caricia y el amor Volcaré mi destino, las piedras del camino Lo que hemos escribido siempre queda atrás Alco a ti En tu hueso y un amor, te quiero, la caricia y el amor En tu hueso y un amor, te quiero, la caricia y el amor En tu hueso y un amor, te quiero, la caricia y el amor En tu hueso y un amor, te quiero, la caricia y el amor Ven para acá sinvergüenza No, no, yo no No, 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 no Mira la cámara, mira, Pedro va a estar vamos a ir Mira ese tipo, voy a darse a Chicho Toma Chicho Ahí está Chicho, va a salir de cámara, toma Sigue con el directo, que quiere que cante ¿Quién? Quiere que cante ahí, yo qué sé ¿Qué quieres que vas a cantar tú? Voy a ser el bobo ahí ¿En serio, David? Venga, que vas a cantar No, no voy a ser ninguna ¿Eh? ¿Qué vas a cantar, David? Déjame ya un puño con la cola, voy a cantar Cortamos, seguimos con el directo, ¿no, David? Que David, oíste, estamos en directo, que David va a cantar ahora En directo ¿Quieres decir algo, Bianca Mencara? Bianca Mencara va a ser nuestra próxima reportera de La Carpa 2023 Que habla súper bien inglés Bueno, oíste, no prometas, cosa que no vamos a ver ¿Eh? No, no, eh, promesas no Bueno, vamos a ver si David ahora ya se atreve y... Estamos en directo, ¿quiere decir alguna cosita? Nada Nada Es крótico Vamos, David Si quieres invertir algo para el directo Hola, Raquel. Estamos aquí en directo. Un besito. Sí, tenemos dos. 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 ¡Bravísimo! ¡Bravo! 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 ¡Seguido! Ya tenemos nada más que 24 horas estarían viendo... nada más, nada más poquito, poquito esto es el back steak vente Sarita vente Sariño gente, todo son las tardes del Callejón aquí en Borro Heibol para que disfrute aquí la gente para que disfrute aquí